Te doy la bienvenida a esta meditación guiada para cultivar la felicidad a través de las 10 emociones positivas. Te invito a encontrar un lugar y un momento tranquilo donde puedas relajarte y sentirte a gusto. Ve acomodando tu cuerpo hasta encontrar la postura adecuada para ti. Puedes sentarte, tumbarte, recostarte. Elige la forma que prefieras. Lo importante es que te sientas a gusto. Mientras tu cuerpo se acomoda, inhala por la nariz y exhala por la boca varias veces. Siente como te vas relajando en cada respiración. Poco a poco tu cuerpo se acomoda, tu respiración se hace más suave y tranquila. Así es que te invito a cerrar los ojos y a continuar respirando sol por la nariz. En esta meditación te invito a explorar las maravillosas emociones positivas. Lo importante es sentir. Así que disfruta muchísimo de esta meditación. Para ello, es importante que escuches atentamente cada palabra. Vamos a contar de manera regresiva. Cada vez que vaya hacia atrás, tu cuerpo estará más relajado. Tu mente más concentrada escuchándome. Y te será más fácil y agradable seguirme a un lugar maravilloso para ti. Diem. Respira con tranquilidad. Nueve. Contempla tus pies. Ocho. Siente tu cuerpo tranquilo. Siente. Respiración suave. Seis. Tu mente se calma más y más. Cinco. Deja tu cuerpo descansar. Cuatro. Comienzas a avanzar con tus pies mentalmente hacia una puerta. Tres. Sientes facilidad. Sientes facilidad para moverte. Tres. Respira tranquilamente. Uno. Ábrete a acompañarme a este maravilloso lugar. es una sala de exposiciones muy particular porque en ella hay obras obras fundamentadas en experiencias tuyas reales y también en sueño por eso es importante que dejes volar tu imaginación además en esta maravillosa sala de exposiciones no sólo hay obras tuyas también de tus seres queridos personas valiosas para ti por lo que podrás ver o leer escuchar tocar percibir maravillosas obras de arte tanto de experiencias y deseos tuyos como de personas cercanas a ti estás listo o lista la puerta visualiza tus manos y cómo avanzas a ese maravilloso lugar donde vas a encontrarte la primera sala está dedicada a la gratitud tómate tu tiempo para observar percibir y para sentir las cosas que están representadas en esa sala son cosas por las que das las gracias algunas más importantes otras más simples algunas tuyas otras de personas valiosas por ti lo importante es que sientas agradecimiento así que es de ley tate con tranquilidad en contemplar la sala de la gratitud muy bien quédate con esa agradable sensación y continúa avanzando siente cómo pasas a otra sala la de la serenidad deja que recuerdos o imaginaciones que te inspira en paz y tranquilidad llenen tu mente y tu corazón todo aquello que te evoque una agradable sensación de paz interior observa lo en esa sala tuya de las todas las personas o aquello importante para ti estás en la sala de la serenidad cultivando y sintiendo más y más paz en ti deleítate con imágenes sonidos colores todas las obras en esa sala de exposición que te inspiren paz y calma interna deleítate unos instantes en ese momento de relax pero no te duermas sigue avanzando hacia la sala del interés por el mundo que te rodea en esa hay variedad de cosas desde la belleza de la naturaleza hasta las maravillas de la tecnología las diferentes culturas los descubrimientos los descubrimientos los hallazgos cultiva la curiosidad así como el deseo de aprender y de explorar nuevas experiencias deleítate en momentos en momentos reales también en deseos tuyos de aprender crecer conocer así como en hallazgos de la humanidad siente la maravilla de la curiosidad así como de sentir ganas de aprender de explorar de descubrir deja que los colores y los sonidos te inviten a despertar más y más tus ganas de explorar de aprender de conocer y con ese maravilloso deseo continúa avanzando ahora en la sala de la esperanza una emoción muy poderosa que te permite soñar visualizar tanto tu futuro como el de los demás confía en que las cosas buenas y maravillosas están por venir todavía más y mantén la esperanza por eso en esta sala es posible que encuentres aquellos deseos aquellos sueños que quieres hacer realidad aquellas cosas que anhelas para ti y para los demás enciende la luz de la esperanza y disfruta de tu estancia en esa sala de exposiciones de tu vida para darle poder precisamente aquello que todavía no ha pasado para alimentar la esperanza no hay nada mejor como el orgullo de los logros reales así que te animo a continuar por el recorrido de tu sala de exposiciones entra en la sala del orgullo personal también familiar e incluso laboral profesional tómate un momento para reconocer en esas obras de arte tus fortalezas y tus logros ya sean grandes o pequeñas reconoce también los logros de personas importantes para ti siente la alegría de haber conseguido cosas desde levantarte un día difícil hasta hacer un gran sueño realidad siente te orgulloso y orgullosa de ti aumenta más y más tu confianza personal al celebrar tus logros reconocer los donos y las fortalezas que tienes y alabarlos cultivando posiblemente veas fotos o escuches sonidos o sientas en primera persona cosas que has logrado mi más sincera enhorabuena pero no te quedes aquí vamos a avanzar porque hay una sala muy divertida que te está esperando es la sala de la alegría deja que tu niño o tu niña interior salga a jugar y visualiza siente percibe la alegría en esa sala a través de imágenes de sonidos de olores de sensaciones a través incluso de moverte de sentirte en primera persona estás en la sala de juegos recuerda momentos alegres imagina otros por llegar te recuerda momentos divertidos donde la única finalidad era jugar disfrutar divertirse momentos agradables llenos de risa de alegrías de felicidad deleítate con gusto en esta sala de juegos y dale capricho a tu niño o tu niña para disfrutar un ratito todas las emociones son maravillosas y necesarias espero que hayas disfrutado en la sala de juegos pero no te entretengas demasiado porque aún quedan salas importantes por visitar en la siguiente encontrarás el asombro o el deleite una maravillosa emoción que surge cuando nos maravillamos ante la alegría del mundo que nos rodea ante la perfección dentro de la imperfección en esa sala puedes observar la belleza de la naturaleza paisajes impresionantes maravillas del universo desde una puesta de sol hasta escuchar una suave y agradable lluvia desde el sonido de un bebé al llorar por primera vez hasta una sonrisa de bebés o de niños deleítate en el asombro en la maravillosa perfección de la vida déjate inspirar por esta linda emoción que nos ayuda a ver siempre las cosas como si fuera la primera vez que nos ayuda a sentirnos vivos presentes a honrar la vida y el maravilloso regalo que es por último pero no menos importante está la sala del amor avanza hacia él entra y deleítate en el amor por ti y por los demás en el amor por todo lo que te rodea un amor en mayúscula más allá del amor sentimental o incluso del maternal el amor es en realidad lo que tú eres lo que le da vida a tu ser y a todo lo que te rodea siente como éste fluye a través de ti y cómo se expande hacia todo lo que te rodea deleítate en imágenes reales o deseadas donde sientas a amor en sus diferentes formas deleítate en sonidos, olores, sensaciones corporales que te hagan sentirte amado o amada deleítate en expandir el amor que hay en ti hacia todo lo que te rodea compartiendo con pasión y bondad hacia todos los seres todo lo bueno y maravilloso que te haga sentir amor aun en medio quizás del dolor atesóralo en esta sala tan maravillosa todas las emociones son importantes y valiosas aun así quizás el amor es la más fundamental así que deleítate y sobre todo siente amor el amor que eres, el amor que tienes siente amar y ser amado o amada muy bien deseo que este recorrido por esta sala de exposiciones tan particular y tan especial te haya encantado y te sea de gran utilidad recuerda que es tuya y que además puede modificarse con experiencias y con deseos así que te invito a pasear por ella de vez en cuando dirígete ahora hacia la salida sabiendo que siempre puedes volver a deleitarte cultivando la felicidad y dando un paseo por las salas de las emociones positivas despacio y con mimo ve estirando tu cuerpo comenzando por los pies por las manos continuando por las piernas y por los brazos estirate con mimo y con suavidad mientras respiras y hasta bostezas abre los ojos cuando te sientas listo o lista y poco a poco te incorporas para retomar tu rutina diaria eso sí con la agradable sensación de felicidad que va contigo a cualquier lugar gracias por tu atención Luz Navas Torres psicóloga de la felicidad y y y y y